¡Hey! ¡Ay, mi madre! A usted voy a dirigirme, amigo y querido amigo A usted voy a dirigirme, colega y querido amigo Tiene que pararse firme, que le toco fue conmigo Tiene que pararse firme, que le toco fue conmigo Hago un verso improvisado, hago un verso improvisado Pa' cantar yo tengo el brillo Y que firme estoy parado, tú eres un caso perdido Es que firme estoy parado, tú eres un caso perdido En el verso que le escucho, en el verso que le escucho Ya se lo voy a decir Es que a usted le falta mucho para derrotarme a mí Es que a usted le falta mucho para derrotarme a mí Voy a asustar a los notos, voy a darte la respuesta Voy a darte la respuesta, voy a asustar a los notos Voy a coger esta cometa y lo pongo a apagar foco Voy a agarrar esta cometa y lo pongo a apagar foco Muy bien tienes que agarrarte, no te sientas tan seguro No hables tanto disparate, que estás igual a Maduro No hables tanto disparate, que estás igual a Maduro Voy a borrar tu memoria, voy a borrar tu memoria Hoy por mi mamá lo juro, como nombras a Maduro Aquí en mi bella Colombia Como nombras a Maduro, aquí en mi bella Colombia En el verso te lo digo, ya te voy a contestar Me duele por tu mamá, pero perdiste conmigo Me duele por tu mamá, pero perdiste conmigo Con mi verso canalizo las emociones humanas Con mi verso canalizo las emociones humanas Y es que así como improviso, compadre nunca me gana Y es que así como improviso, compadre nunca me gana Gracias 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 Gracias